Daniel Cañas es un gestor cultural de Barranca Bermeja que se ha dado a la tarea de rescatar la historia local con ocasión del próximo centenario de Barranca Bermeja en 2022. Para tal fin ha abierto una serie de concursos, entre ellos el más reciente que tiene que ver con la historia del Hotel Pipatón. Bueno, el relato mágico, la idea es rescatar nuestros sitios a partir de las historias. Precisamente mañana se cierra el tema del mes de septiembre que es el Hotel Pipatón. Mañana tenemos el, vamos a recibir en un correo que tenemos institucional que es lugares arroa relatos mágicos, mi barranca Bermeja, punto com, relatos mágicos, perdón, punto com, lugares arroa relatos mágicos, punto com, los escritos de todas las edades, niños, grandes, adultos, viejos, no importa la ortografía, nosotros se los arreglamos, que nos hablen del Hotel Pipatón, que nos cuenten sus historias, porque son los que queremos recoger historias del Hotel Pipatón. Para este jueves está previsto el cierre de la recepción de trabajos sobre el tema mencionado, de allí el llamado que el gestor cultural hace para que los ciudadanos se interesen en participar. El fallo definitivo, estamos en agosto, se hizo el seminario de Pedro Claver, llegaron varios cuentos, pero estamos todavía mirando cuál es el mejor, porque entre otras cosas tenemos varios premios para los que ganen. Por ejemplo, los dos cuentos preseleccionados van a tener la oportunidad de participar por un millón de pesos el día del centenario, el próximo 26 de abril, van a haber, son 10 lugares, dos cuentos escogidos, dos relatos escogidos por cada lugar. Entre esos 20 vamos a entregar un millón de pesos. Se espera el mayor número de escritos para este concurso, cuyo anterior tema tuvo que ver con la historia del seminario San Pedro Claver. ¡Suscríbete al canal!